Mi nombre es Leticia Aranda, soy estudiante de la carrera de Farmacia. Mi nombre es Juan Martínez, soy estudiante de Contador Público. Mauricio Anís Mejía, soy de la provincia de Jujuy y estoy estudiando en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en segundo año. Gracias a la Universidad Pública y gracias a esta realidad de la UNLAR democrática y equitativa para todos los estudiantes, mi hermano menor pudo venir y hoy en día está cursando la carrera de Abogacía. Se me había saltado la posibilidad de estudiar en Córdoba en algún momento, pero no pude, porque no tenía la capacidad económica como para poder acceder o como para poder bancarme eso. Entonces la idea era poder estudiar algo acá. Soy de esa minoría que le tocó abandonar por problemas económicos y ahora estoy retomando mis estudios nuevamente. Vengo de un pueblo muy pequeño y toda mi vida he tenido que salir de mi casa para poder estudiar. Lo hago desde el colegio secundario, ya que mi pueblo no cuenta con colegio secundario. Y llevar la experiencia con recursos limitados es algo muy duro. La verdad, tenemos que trabajar todos. Ingresé cuando la Universidad de La Rioja era arancelada. Éramos tres hermanas que teníamos que pagar para poder rendir exámenes finales. También teníamos que pagar alquiler y conseguir el alquiler más cercano a la universidad para poder evitarnos el colectivo. Mi madre no es egresada universitaria, tiene el título secundario y mi padre tiene el título terciario, no ha estudiado en la universidad. Soy hija de trabajadores, mi padre tiene estudios secundarios completos y su sueño fue recibirse de médico y no lo logró. Y hoy en día dos de mis hermanas son médicas, recibidas de la universidad pública y gratuita. Así que gracias a la universidad pública, mi familia cuenta ya con dos graduadas, primera generación. Yo seré la próxima si Dios lo permite. Es más que nada para buscar un nuevo horizonte, mejorar la calidad de vida y tener nuevas oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!